La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Compañeros, camaradas Chávez, comandantes, pues le deseamos salir de esta, como usted siempre sabe, victorioso. Usted es bueno en el contraataque y vamos al contraataque, el contraataque por la vida, el contraataque por su salud. Y mientras tanto, pues el pueblo a la calle, el pueblo a organizarse más que nunca, a estar más unido que nunca, a ser nosotros cada vez mejores como revolucionarios. Y bueno, pues mientras seguimos trabajando, mientras nos seguimos organizando, mientras seguimos avanzando, deseamos pues la pronta salud de usted, compañero presidente, y aquí lo esperamos. Con el corazón, con la fuerza, con la mente, con las ganas, y con mucho espíritu, con mucho espíritu de victoria. Adelante, comandante.